Colorado Michigan ¿Cómo se llama el azul? Azul Hugo Iowa Iowa Y este verde Illinois Illinois Illinois, y el otro verde Foforito Michigan Michigan Y este es Ohio Ohio Y el tuyo, ¿cómo se llamaba? Wisconsin Wisconsin El tuyo es colorado primero Bueno, pues aquí están todos los niños con los perritos Seguen X 2 ¡Suscríbete al canal!